Para eliminar tripa y michelines combina dieta sana con ejercicio de cardio para bajar grasa y de abdomen para tonificar músculo. Ejercicios para tonificar y fortalecer abdominales Ejercicios de abdomen vamos a hacer unos sencillos ejercicios específicos con dos objetivos. La parte estética nos ayuda a reducir cintura y abdomen y la parte de salud nos va a ayudar a evitar lumbalgias y posibles ciáticas. Muchas veces perdemos movilidad en la zona lumbar y fortaleciendo esta parte evitaremos problemas de salud y óseos. Clase de mambo con abdominales Fortalece tu abdomen con unos ejercicios abdominales reforzados con una clase de mambo para quemar grasas. Abdominales plancha abajo un ejercicio ideal para corredores ya que realiza una tarea de compensación tonificando unas zonas y otras no, evitando lesiones. Abdominales superiores con feedback con este ejercicio fortalecerás el abdomen, sobre todo la zona superior. Se trata de realizar los clásicos abdominales sobre el fitball en lugar de hacerlos en el suelo. Este método es más seguro para la espalda, ya que la esfera se adapta a ella protegiendo la región lumbar. Ejercicios de abdomen y cadera Vamos a hacer ejercicios de abdomen en el suelo sobre una esterilla. Haremos cada ejercicio, círculos, rotaciones, movimientos atrás y adelante, primero hacia un lado trabajando una pierna, y luego hacia el otro con la pierna contraria, tanto de costado como boca arriba. Fortalecer abdomen Vamos a realizar unos ejercicios para fortalecer glúteos, abdomen y hombros después del parto. Seis sencillos ejercicios, combinado con una dieta sana y equilibrada, con los que conseguir un vientre plano sin michelines será más sencillo. Fortalecer abdomen 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 Gracias por ver el video.